En respuesta y como una distinción para nuestro municipio, el día de hoy realizaremos la entrega de 1.260 despensas del programa CAVI que corresponden a los meses de enero a octubre de 2014. Estas despensas estarán orientadas a contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pequeños. El DIF municipal que dignamente preside mi esposa María Guadalupe López López, al igual que el ayuntamiento, nos unimos a este programa para alcanzar el progreso familiar. Por lo anterior, agradecemos al gobierno federal, al gobierno estatal, que aplica programas reales y congruentes que impactarán positivamente a toda la ciudadanía.